¡Suscríbete! A la China la conocen por Las Vegas, por los huacos que ha vencido, ya se dio a respetar. Poco tiempo pa' amarrarle una carrera y a un tapado allá en esperia de la foto lo borró. A una abierta de tres años la inscribieron de Colorado y Las Vegas le llevaron lo mejor. Sin aflojarle las pilas, Diego Méndez les ganó con el aliento allá en el Carrihuayblog. Con los de cuadra chalanes se casaron tres añeros de tapados, esa era la condición. ¡Qué imponente presentaron a la China! En el carril las apuestas se corrían a su favor. Esa cita fue allá en Palum Nevada y la cuadra jacalitos con blancos se las ganó. Hubo su última carrera de tres años y su invicto por nada se lo quitaron. Le bajaron un caballo de cuatro años que venía jugando fuerte en Colorado. En la rienda venían parando a la China y en la foto el fallo resultó con claro. Y se va el saludo para el chaparro, Mauro, David y el pollo, para toda la cuadra jacalitos y la familia Gaitán. La dejaron vestida y alborotada, dos veces pagaron multas sus motivos.